Oye, soy Lucas. ¿Estás liado? Nah, estoy matando el rato. Ah, genial. Bueno, te iba a decir que la gente viene a Palm City y se cree que el centro y la playa son los únicos sitios guapos. Hay que darse una vuelta, relajarse, disfrutar del paisaje, subir a las colinas... Puedes vivir aquí años y seguir descubriendo sitios nuevos, así que no te limites a ir de A a B siempre, ¿vale? Recórretelo todo. Lo haré. ¿Tú cómo andas? Ya, bien. Tranqui, solo quería saber si está todo guay con el coche. Mira, ya no te molesto más. Relájate y disfruta de las vistas. Ya, nos veremos. No, no te molesto más. ¡Apárala, que no lo viva! ¿Llevas mucho? No mucho. ¡Guay! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Hay una carrera cerca de la playa. No eres la única cara nueva en la ciudad. He pensado que querría saber a qué nivel estás. Gira aquí a la izquierda. Imagino que en esta carrera me ganaré mi reputación, ¿no? Sin ella no llegarás a ningún sitio. ¿Quieres gastar toda la pasta del Showdown en mejores piezas o que te inviten a más carreras? Pues la gente tiene que saber quién eres. Y eso solo puede pasar haciendo carreras por la noche. ¿Sukas va a ir? Tendrá la cabeza metida bajo algún capó en otro sitio. Hace años que pasa de esos rollos. ¿Pero qué mierda es esta, Rivera? ¿Crees que puedes preparar una carrera sin que yo me entere? ¡Ese era el plan, Kenny! Pues ahora estoy aquí. Y voy a darles a estos novatos a probar un poco de los Speed Boys. ¿Nunca piensas que este tonto irá carreras en las que no se te ha perdido nada? Si te metes en estas carreteras, podemos ir a por ti. ¿Te enteras, paloli? ¿Me lo dice a mí? Claro que te lo digo a ti. Aquí soy el number one. ¡Que nada se te olvide! ¿Ha dicho number one? Gánale, aunque sea lo único que hagas hoy. Por favor. Gira a la derecha. Casi estás. ¿Algo más que deberías haber? Termina la carrera y hablaremos. Llegó la hora. A verlo. Llegó la carrera y habló 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 la carr